Hace pocos días salió una nueva temporada de Fortnite, la gente se ve de huevos, así que dije pues vamos a probar a ver que tal está Así que en este video vamos a probar la nueva versión de Fortnite y pues divertirnos un rato a ver que sale ¡Apúrate, apúrate, apúrate! ¡Vete! ¡Toma el dispositivo de grieta, tuya reticción! ¡Vamos, güey! ¡Vamos a la verga, a la verga! ¡No mames! Hermano, ¿qué es esto aquí? ¡Solo verga, loco! ¡Una pinche flor! ¡Uy, si es una flor! Ahora soy la narra de esa... ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Te quedas bien! Oh, no, no, nunca supe cómo se dice ¡Va, va, 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 va ¡Ahem! ¡Qué bonita planta! ¿Pero que me estaba disparando, loco? ¿Una... ¿Hm? ¿What the fau? ¿Anos pollos? ¡Ja, ja! ¡Un poyo me estaba disparando! ¡Ja, ja! ¡Sí, es que fue... ¡El Fortnite se puso bien raro! ¡Ah! ¡Osa de las skins! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡El sorts nietos con trajes! ¡Elности... Elllons y mujer! Un pollo mamadísimo En tanga Muy original, la verdad Pollo mamadísimo en tanga, pero Azulito, Raven ¡Oh, no mames el Raven! ¡Hijo de su puta madre! Y me puse hot Al solo verla Alcance espiritual ¡Oh, está bueno! ¡Está bueno! Y una morra a hila ¡Oh, qué es esto! Y es la guardiana de la torre ¡Oh, es negra! ¡Nice! ¡Oh, Raven! ¡Raven con camisa normal! ¡Rachel, Rachel, Rafa! ¡El puto Rachel, Raven! ¡Oh, su puta madre! ¡Está buenísimo, loco! ¡Se me pone en la riata bien dura! ¡Oh, vamos al Walmart! Yo voy a ir al Walmart, carnal Me voy a comprar unos pinches monópolis La despensa Hace falta verdura en la casa Que es parte de la despensa ¡Qué pendejo! Unos pinches muebritos Porque acá está un puto vacío, carnal La neta A ver qué tal están las ofertas en el Walmart ¡Bonita! No me jodas que volvió este revólver de mierda Que nadie nos abajó Me va de huevos el Fortnite Vamos a ver qué pido No mames, caí de hijo de hijo de su puta madre Puto juego de mierda, loco Me va a 30 FPS Tu puta perra madre Va a 30 FPS Así te lo digo ¿Aquillo que ya hace rato? ¿O no? Cierto A la verga Aquí se murió mi compa El John Cena Ese Si era el John Cena No Si güey Era el John Cena No mames Pobre de mi compa El John Cena Vale o verga Ay no mames No puedo sacar ¿Por qué quería volver a sacar el paraguas? Qué chingados me pasa la cabeza Ahí está Tengo el mismo Tengo el mismo Tengo el mismo Mira Espera 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 No mames Me sale igualito En eso te gastan dinero Tus papás Hijo de tu puta Perra Madre Prende como el John Cena Este John Cena Que se la balancea Y como si nada Hijo de su puta Madre El Gref Está allá de fondo Así le voy a decir Cuando lo vean La vida real ¿Qué pedo? ¡Ay, corre güey! ¡No me ves que haces, pendejo! Te vas a suicidar Tengo que cuidarte de ti mismo, carnal Estás bien perro ¿Qué pedo? El cabrón era kamikaze Hijo de puta Era un puto musulmán Vamos a conseguir Piezas a construir Art Attack Así no va la canción Pero yo me la saqué de los huevos ¿Es que este barril? Ah, no, es una silla What the fuck Vaya gente Pobre, ¿no? Se parece a la gente Que vive por mi colonia, güey Chascasas de monavida La verga No me ves que triste Si me caigo yo Cae conmigo, hermano Humildad ante todo, mijo Como el bicho Sea humilde usted Asómate, perra Traigo un revólver Ok, hermano Ok, hermano Mira, me la voy a jugar Solo porque Es que tú Si tienes más, loco Intentame matar aquí Ok ¿Dónde se fue? What the fuck, man ¿Es donde el árbol? ¿Dónde está, güey? Oh, oh, oh No mames ¿Dónde está la verga, loco? No sé ni cómo hice eso, cabrón Así intimidan a la raza, cabrón Neta, me caen de la verga Pero si eres tú, güey No mames El Jonsi, botcito Botcito de nuevo, papá Ok, ¿por qué tantos putos bots, loco? O sea Soy malo, pero tampoco ¿Esto es una escopeta? No mames No es una escopeta ¿Qué pasa, perra? ¿Te crees muy veras por tus alitas? Todavía no es quien más verga Eh, güey, si me gana, chinga tu madre No mames Tú no me matas Yo me mato, hijo de puta Hola Voy a caer en su corazón Pero fui rechazado No No Nada Ok, eso es azul Así que me gusta Me gusta el color azul Por eso me gusta Pitufina No mames Me dejé yo atrás, güey No, qué Putas perros Mamás, loco A ver, perreta Solo te digo que estás en mi hogar Y el hogar Es tu chogar, ¿ok? A la verga Que te paga esa perra No mames Así era, así era Falta modificar un arma, loco Pero no tengo piezas nunca suficientes Para mi Pírate a la verga Este le llamo La reversiña, carnal Pero voy a explorar lugares Recónditos No te da nitro, papi ¿Cómo se le mete nitro? Ah, pero esta voy me dio una escopeta, creo, ¿no? ¿Qué es esto? Ok Ok, a ver Oh, la verga No era aquí, güey No mames Esto pa' qué era entonces No mames Puta mamada Véngase a la verga, morra Ay, ahora lo ocupo pa' bajar Pérate ¿Y qué hago con esto? No mames Lo ocupo pa' bajar, güey Pérate No mames Qué mamada, loco Pues no sé pa' qué era, pero A la verga, raza Quedan cinco pendejos, güey No, cuatro Yo no valgo Yo no cuento Acabo de decir pendejo Ok, me puteé a uno Nice Uy Malud, malud, malud Yo soy invisible Ante el ojo humano, carnal Te lo digo Ok Merga, güey Estoy aguantando un mergo, cabrón ¿Le gané de altura? ¿El height? ¡No mames! Puto taco de mierda Con el mismo skin, hijo de puta Me vas a bailar a tu puta madre En su tumba Puto huérfano culero ¿Qué? Me vas a bailar a tu 무 storm Tóquil Me vas a bailar a tu puta özell ¿Qué? Puto huérfano aquí